El tiempo perdido ya no se puede recuperar Ni demasiado así me pagaron, no vuelvas a llamar Otra canción no te voy a dedicar Una diable sentimental no puedo esperar No ve la hora de irme a buscar Solo piensa en fumar Panate a bloquear o desde que la conocí Su sonrisita de falsedad no pude ignorar Hasta los domingos temprano se despierta y manda whatsapp Anda crazy y se hace desear Nunca vuelve pa' el hogar Dile que no venga a reclamar Porque era momento de superar El tiempo perdido ya no se puede recuperar Ni demasiado así me pagaron, no vuelvas a llamar Otra canción no te voy a dedicar Otra canción no te voy a dedicar A veces le canto a las damas una inspiración nada más A mi corazón hace tiempo mandé a blindar El verdadero amor no trae problemas Estoy cansado de las escenas y de siempre errar con quien confiar Esto ya parece un poema Traje dirán que no salte porque no saben de amar No me llama la atención solo unas lindas piernas Enamorada dirás a los demás solo para aparentar Pero si ha complicado también con ganas no vuelvas a llamar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!